A ver, Pacu, Racing venía de perder dos partidos, hoy se llegó a un empate. ¿Lograron mejorar algo con respecto a las dos derrotas anteriores? Siempre intentamos ajustar todo lo que vemos que nos faltó, intentamos mejorarlo, superarlo. Creemos que, bueno, que nos estaba pasando por ahí de que estábamos llegando poco, generando por ahí menos situaciones de las que solemos generar, que son un montón. Entonces apostamos un poco más a eso, apostamos a encontrar el espacio, finalizar, llegar con mucha gente al área. Bueno, creo que hoy por momentos lo hicimos. Entonces, bueno, creo que por ahí son puntos que siempre, cuando vemos que nos faltó y podemos ajustarlo, hacemos hincapié y lo hacemos.